¡Música! En un acto que puede parecer simbólico, pero es un acto práctico, un acto que diría yo también administrativo, ¿no? En la medida que el hecho de que hayáis hecho el esfuerzo de acercaros a la delegación territorial, os ha permitido ya firmar los convenios, creo que los convenios les podéis retirar y llevaros ley y, por lo tanto, proceder a la contratación también de forma inmediata, ¿no? Sabiendo todos, pues el buen fin de estos fondos, fundamentalmente, para atender en los núcleos rurales el desempleo que hoy tenemos en municipios donde hay más de diez desempleados. Yo quiero también agradecer al presidente de FAES y a los representantes de Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras por presencia en este acto. Al final es un acto de todos. Como bien sabéis, desde hace ya muchos años venimos practicando en el ámbito de la política industrial, empresarial, de la competitividad, de la innovación. Venimos en el ámbito del empleo trabajando con los agentes sociales y económicos en Castellón para alcanzar acuerdos. Siempre pensamos desde el Gobierno, en el que yo llevo ya bastantes años, que, en fin, estas políticas, la política económica, en el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma y esta política industrial, empresarial y las políticas de empleo, Yo creo que todos tenemos la más tranquilidad cuando compartimos, consensuamos las posibilidades que tenemos y alcanzamos acuerdos que cuando un Gobierno, que muy legítimamente podría optar por gobernar con arreglo a sus criterios, a sus decisiones, podría hacer. Yo creo que, al menos a mí, la experiencia durante muchos años me ha hecho ver que hay que tener capacidad de consensuar, de hablar, de dialogar, de ver los pros y los contras de las cosas y tomar decisiones. En ese contexto yo encuadro lo que hoy por la mañana aquí firmamos. Durante ya los largos años de crisis, desde el 2008, nosotros en el 2012 coincidió que aprobamos, consensuadamente, una estrategia integrada de empleo, de formación, de prevención de los riesgos laborales, de salud laboral y de igualdad. Esa estrategia va desde una vigencia del 2012 al 2015, terminaría este año, y lo que hicimos ya a partir del 2013, a la vista de la gravedad de la crisis y las variables que iba tomando, fue intentar todos los años una parte de esa estrategia, adaptarla a lo que pensábamos, actualizarla a lo que pensábamos que sería necesario para nuestra región en el ejercicio económico siguiente. Y eso lo hemos hecho ya creo que son tres veces, lo que llamamos el plan de estímulos al crecimiento y al empleo. El último lo aprobamos a finales de diciembre con los agentes sociales y económicos, y es el que estamos ahora aplicando, que tiene dentro de él este plan de empleo local, que, insisto, va destinado dentro del ámbito de vuestras competencias y siempre en colaboración y cooperación, que agradecemos mucho, también con las diputaciones provinciales. Yo creo que al final se impone y debemos de conseguir perfeccionar entre todos, ayuntamientos, ciudades locales y diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León, el complementarnos y el programar conjuntamente lo que son las políticas, por ejemplo, en este caso, muchas cosas, pero en este caso que estamos hablando de las políticas de empleo para poder atender a las personas con más necesidades y que entre los recursos que unos y otros aportamos, si los programamos adecuadamente, creo que podemos llegar perfectamente a muchísimos o a casi todos los desempleados. La crisis, por fortuna, la vamos superando y estamos en un momento desde el tercer trimestre del 2013 con crecimientos económicos continuados que se van trasladando poco a poco también a la mejora del empleo. Los últimos datos de encuesta por acción activa o datos de paro registrado nos manifiestan con claridad que hay menos desempleados, tenemos más ocupados, crecen las afiliaciones, no os quiero inundar de datos porque no tiene sentido, pero bien, lo sabéis como yo, que esa es una tendencia que se está produciendo por fortuna ya en nuestro país y en Castilla y León y en esta provincia de Burgos y por lo tanto es de esperar y nuestras previsiones son que en el 2015 evolucione de esta manera. No obstante, Castilla y León tiene más de 223.000 desempleados y tenemos toda la obligación moral y el deber también de intentar resolver el problema de personas, pues que por las dificultades que sean no son capaces hoy todavía de encontrar en el mercado laboral empleo. Para ello hemos dedicado un paquete de políticas que son en torno a 48 millones de euros, las que van dedicadas a políticas de empleo, políticas activas de empleo con entidades locales y con diputaciones provinciales. Para que tengáis una idea común, si queréis, del conjunto de todo, os lo digo muy rápidamente y luego lo centro en lo que son los municipios de menos de 20.000 habitantes que son los que representáis vosotros. De estos 48 millones de euros, 5 les tenemos ya en convocatoria que resolveremos no tardando mucho y me imagino que a través de las direcciones provinciales se hará rápidamente del Servicio Público de Empleo. Son los 5 millones que van para personas con discapacidad. Estamos hablando en torno a unas 1.000 personas que contrataremos con esta línea que yo creo que prácticamente de inmediato se va a resolver. Tenemos también, yo creo que en el boletín, y me pueden corregir si no es así, más de 12 millones de euros destinados a los programas mixtos de formación y empleo. Seguramente alguna de las entidades se ha solicitado y que esto también creo que se va a resolver pronto. Y luego tenemos, por ver primero este año, ese programa que se ha conocido mucho a través del número de comunicación, el programa europeo de garantía juvenil, para entidades locales, este año comenzamos a gestionar, tenemos en torno a 1.000.000 de euros, que también, lógicamente, a Burgos le corresponde gestionar parte de esto. Esto, lo que nos quedarían de estos 48 millones, con las cifras que yo he dado, 30 millones de euros. 30 millones de euros, que es lo que propiamente llamamos plan de empleo local, pero los recursos que yo acabo de decir, los distintos programas, van destinados a las entidades locales también. 30 millones de euros que les dividimos en tres paquetes, ¿no? Un paquete para municipios de menos de 20.000, otro para más de 20.000, y luego el de diputaciones, que también tiene alguna alternativa con algún municipio de más de 20.000 habitantes. Para menos de 20.000, y que os insisto en el agradecimiento por estar aquí hoy y poder firmar esto rápido y gestionarlo con agilidad, porque las personas están, otros años nos retrasamos, y yo creo que cuando hemos hecho estos actos de firma, que se está haciendo en todas las capitales de provincia, lo damos más agilidad, ¿no? Esto que va dirigido para colectivos preferentes de menos de 35 años y más de 45 años, y también que llevan un anticipo del 100%. Este paquete de 30.000, en los municipios de menos de 20.000, son 17 millones más, 17.600.000 euros, son en torno a unas 3.524 personas en Castilla y León, y afecta a 1.146 municipios. En Burgos, sois 127 municipios, los que, si habéis podido estar todos aquí hoy, los que estáis en esta sala, es más de 1.400.000 euros lo que está destinado, y es lo que gestionaréis de forma inmediata, con arreglo, sabéis, a los criterios de desempleo en cada uno de vuestros municipios. Luego nos quedaría el paquete que va destinado, el programa para más de 20.000 habitantes, que son en torno a 6 millones de euros, son 15 municipios, como bien sabéis, en Castilla y León, se contratarán unas 1.203 personas, y Burgos tendrá también, para más de 20.000, son 1.297 millones de euros. Creo que está concentrado en Aranda, en Miranda y en Burgos Capital. Y luego, por último, diputaciones provinciales, que la cifra global son cerca de 5 millones de euros, y luego hay otro millón que se destina para actividades, yo creo que forestales. Estos 5 millones, la diputación provincial de Burgos, son 669 millones de euros. Quiero recordar lo que aquí tengo en la ficha. 669.000. Perdón, 669.000, ya quisiéramos todos disponer de 669.415. No os voy a dar más cifras, porque también las diputaciones van a contratar en torno a unas 1.000 personas. El conjunto de todo, de esta parte de los 30 millones, son 6.000, casi 7.000 personas. Tengo yo aquí una cifra, estará calculado, esto seguramente varía en función del tipo de contrataciones que hagáis, pero son 6.900, podemos llegar a 6.000, casi 7.000 personas. Veis con ello la importancia que tienen este conjunto de políticas, que sabemos que no es la solución. Lo que queremos es tener más actividad económica para que realmente haya más contrataciones. Lógicamente gestionaremos formación también para facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas desocupadas y que puedan tener más facilidad de acceso, pero en fin, son políticas que los agentes sociales y económicos, la FAE de Burgos, a través de CECALE, UGT y Comisiones Obreras, programamos a lo largo de las conversaciones, el diálogo que mantenemos y que yo quiero agradecerles a ellos también la buena disposición que ponen y bueno, el empeño también y la imaginación, la creatividad para poder diseñar todos estos programas. Me consta que también disfrutáis de diálogo social fluido en el ámbito de la provincia de Burgos, que lo habéis realizado y constituido recientemente. Yo os animo a que seáis muy transparentes, que haya la lealtad que yo he sentido siempre en el ámbito de este diálogo, la misma que con las entidades locales, la lealtad institucional, buena hacer, intentar llegar a acuerdos cediendo siempre, cedemos todas las partes, las administraciones y las organizaciones, y creo que eso redunda en el beneficio de la sociedad, de nuestra sociedad. El clima social también es altamente valorado en nuestra región, y creo que esto es consecuencia del trabajo que hacéis todos.